1 Reunida la comisión veterinaria ha decidido otorgar el best condition de forma exequo a Siberia montada por Amaya Suárez y a Calypso montada por José Ignacio Naz. Entrega los premios Irene de Paz, presidenta de la comisión veterinaria de la prueba. Una fotillo, una fotillo a los tres, por favor, una fotillo.